Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Inverfacil, el canal que te va a ayudar con tus ahorros y tus inversiones. En el video de hoy te voy a enseñar cómo comprar tu primer Bitcoin, cómo comprar tu primer criptomoneda. Así que nada, si te interesa el video, te recomiendo que te quedes a mirarlo. Bueno, antes de empezar, como siempre, si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que se te avisen de nuevos videos. ¿De qué va el video de hoy? Entonces vamos a comprar Bitcoin con pesos. Esto va a ser un video bien para principiantes, para aquel que está pensando en comprar Bitcoins y quiere ver cómo se hace, cómo es el proceso, si es difícil. La verdad es súper fácil, pero lo voy a hacer paso a paso para que les quede claro. Esto obviamente es un método, hay un millón de maneras de comprar Bitcoins, pero bueno, yo les voy a mostrar las que usé yo. Pero, importante aclarar, esto no es un video donde te digo, te recomiendo comprar Bitcoin. Acá no voy a hacer ningún análisis técnico ni fundamental del Bitcoin, solamente te voy a mostrar el proceso de cómo comprarlo. Cuando vos ya te decidiste que lo vas a comprar, cómo hacer la operatoria. No voy a decirte cuándo es el mejor momento para comprar Bitcoin, eso lo tenés que hacer tu análisis vos mismo. Y bueno, en base a eso, decidir si querés entrar o no en el Bitcoin. Así que bueno, sin más intro, vamos a arrancar. Primero, ¿cómo vamos a comprar Bitcoin con pesos? Primero, vamos a tener que ir a alguna página donde se nos muestren las cotizaciones. Yo, por ejemplo, voy a usar CryptoYa, que ya hablé en un video anterior cómo utilizar esta página, que te lo voy a dejar acá en alguna tarjetita. Bueno, acá vamos a ver a dónde está más barato el Bitcoin. Acá nos muestra el valor de compra con las comisiones. Como vemos acá, tenemos varios. Ripio, Qubit, etc. Yo voy a comprar en Qubit. No es el más barato en este momento. Esto obviamente va a ir variando momento a momento. Pero yo voy a comprar en Qubit porque ya tengo saldo ahí. Y además porque, bueno, por algo que les voy a contar más adelante, ¿sí? Cuando decidimos en qué exchange vamos a comprar, obviamente vamos a tener que tener una cuenta en los exchanges que queramos comprar. Te voy a dejar también una lista de reproducción donde hablo de varios exchanges y te enseño cómo hacerte una cuenta en cada uno. En el caso de Qubit, para hacerte una cuenta es muy sencillo. Solamente te van a pedir fotos de documento, una selfie, si mal no recuerdo. Y nada, no tenés que justificar ingresos ni nada por el estilo. Si se quieren registrar en Qubit, les voy a dejar en el primer comentario o en la descripción un enlace de referido donde mediante ese enlace los va a llevar directamente a la página de Qubit para que se registren. Así que bueno, una vez que tienen ustedes la cuenta, lo que van a hacer primero antes que nada es cargar saldos. O sea, vamos a cargar pesos. Podemos comprar también con dólares. Bitcoin no, podemos comprar DAI con dólares, ¿sí? Pero bueno, primero vamos a cargar saldo pesos. ¿Cómo lo podemos cargar? Bueno, yo lo voy a hacer mediante transferencia bancaria. En realidad no lo voy a hacer porque ya tengo el saldo en la cuenta, pero se puede hacer. Tienen acá otros métodos, por ejemplo, Pago Fácil, Rapid Pago. No sé si funcionará, pero la que sí sé que funciona es por cuenta bancaria. ¿Cómo se carga saldo? El mínimo, el monto mínimo para cargar es de 1.400 pesos. Es un saldo muy bajo, que esto también me gusta Qubit porque es uno de los exchanges que tiene los menores requisitos y los menores montos para operar. Bueno, acá simplemente ponemos el monto que vamos a cargar. Por ejemplo, si cargamos 1.400 pesos, el mínimo. Ponemos 1.400 y elegimos una cuenta bancaria. Previamente vamos a tener que cargar nuestra cuenta bancaria en nuestro perfil, ¿sí? Hay una opción de perfil, cuenta bancaria. Ahí simplemente cargan su CBU y los datos de cuenta. Una vez que cargan todo esto, le ponen a voy a transferir este monto a la cuenta de Qubit Brokers y apretan en notificar. Una vez que notifican, simplemente se van a la aplicación de su banco o a su home banking y transfieren a el CBU que aparece a la derecha de la pantalla, que es la dirección de CBU de Qubit Brokers. Simplemente mandan ahí y bueno, ahí va a tardar lo que tarda una transferencia bancaria. Serán unos minutos, unas horas. Importante, para operaciones en pesos se puede operar todo el día. Si van a operar con dólar, hay un horario reducido. Pero nosotros vamos a comprar criptomonedas con pesos. Así que bueno, cuando ya depositamos, nos vamos acá a la parte de comprar y se nos va a abrir un menú con todas las criptomonedas que podemos comprar. Ahí vemos que podemos comprar Bitcoin, Neo, ADA. Hay bastantes criptomonedas para comprar. Bueno, ahí nos muestra el precio en pesos y la variación. Así que bueno, nosotros vamos a comprar Bitcoin. ¿Cómo compramos Bitcoin una vez que ya tenemos pesos, el saldo acreditado? Bueno, simplemente ponemos acá el monto que vamos a comprar y se nos va a aparecer cuántos Bitcoin nos darían. Yo en este caso voy a comprar Bitcoin por $2,380 pesos que me van a dar más o menos $0,01295 bitcoins. Una vez que puse mi monto, le doy a comprar, confirmamos y listo. Ya compramos nuestros Bitcoin. Nos da una identificación de la transacción y nos dice que podemos ver el saldo de tus criptomonedas en los detalles de cuentas. Además podemos ver nuestras transacciones y también podemos retirar las criptomonedas, que esto también es importante. Bueno, y acá como vemos, acá nos aparece en el resumen de saldo los Bitcoins. Acá nos aparece que son $0,012 valuados en $2,236 pesos. Obviamente este es el precio que tendríamos si los vendemos en el día de hoy. Entonces ya tenemos los Bitcoin en la cuenta. ¿Qué podemos hacer con estos Bitcoin ahora? Los podemos retirar. Podemos hacer retiro de Bitcoins. Si nosotros tenemos una wallet personal, los podemos mandar a nuestra wallet. Si los queremos enviar hacia otro exchange para venderlos porque tiene una mejor cotización para la venta, lo podemos hacer. Si lo queremos mandar a un exchange extranjero, por ejemplo en Binance, y con esos Bitcoins comprar otras monedas, ponerlos a trabajar que nos generen interés, también lo podemos hacer. Hay que tener en cuenta que hay un monto mínimo para enviar Bitcoins, retirar. Y acá simplemente lo que tenemos que hacer es poner el monto que queremos retirar de Bitcoin, la dirección de nuestra wallet y la repetimos. Acá voy a hacer una simulación, por ahora los voy a dejar acá. Pero acá vemos que el monto permitido mínimo es de $0,012 Bitcoin. Como ven yo tengo $0,01295 así que los podría retirar. También esto es muy importante que la comisión de retiro de Bitcoin es de $0. O sea que no nos cobra retiro de comisión, que la mayoría de los exchanges nos cobran por el retiro. Acá digamos que está subsidiada, así que es un punto a favor de Qubit. Nosotros podemos comprar Bitcoin y los mandamos. Esto es en el caso de Bitcoin. Para las otras criptomonedas varía según la red que utilicen. Pero en el caso de Bitcoin, si los queremos mandar a cualquier lado, no vamos a tener que pagar ninguna comisión de retiro. Así que bueno, eso sería todo por lo de comprar Bitcoin. Como les dije, este es un método. Hay miles. Pueden comprar en varios exchanges, en varios lados. Pueden comprar y dejarlos acá. Pueden comprarlos acá y mandarlos a otro lado. Es también un buen método de fondeo para fondear este exchange internacional Binance. Que si les interesa que haga un video sobre Binance y cómo fondear Binance. Tenía pensado mandar estos Bitcoins a Binance y ver qué podemos hacer ahí. Así que si te interesa que haga ese video, déjamelo en los comentarios. Y también si te interesa que haga un video similar comprando Bitcoins. Pero en otro exchange, el que quieran, me los dejan también en los comentarios. Así que bueno, hasta acá llegamos en el video de hoy. Como siempre, si te sirvió el video, déjale un me gusta, una manito arriba que me ayuda mucho. Si te queda alguna duda, déjamela en los comentarios que voy a estar respondiendo. Si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Compartas el video si crees que le puede servir a otra persona. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.